Es muy importante aplicarnos el protector solar porque la radiación ultravioleta se ha comprobado que es la principal causa del cáncer de piel, además del fotoenvejecimiento prematuro, o sea esas arruguitas y manchas que no queremos. Cuando vayamos a comprar un protector solar es muy importante tener varias cosas en cuenta. Lo más importante, factor de protección solar o FPS, lo vamos a encontrar en números. La mayoría de regulaciones ahora los ponen como 50 más, entonces vamos a mirar que efectivamente si tenga este número 50 más. Otros también van a tener la protección solar contra los rayos ultravioleta tipo A y lo van a poner con cruces, entonces que tenga cuatro cruces por lo menos. También sería muy bueno que fuera de amplio espectro, o sea que no solamente proteja contra los rayos ultravioleta, sino contra los rayos o contra la luz infrarroja y contra la luz visible. Que es por ejemplo los computadores, las luces, etc. Cuando vayamos a escoger un protector solar también es muy importante tener en cuenta el tipo de piel. Entonces no es lo mismo si tienes una piel grasa o si tienes una piel seca porque hay que tener en cuenta el vehículo, o sea la presentación en la que viene el protector solar. Por ejemplo para piel grasa hay unos que se llaman toque seco o oil free, que no van a tener como esa sensación grasosa ni nos van a quedar brillantes en el momento de aplicármelo. Y por ejemplo estas pacientes que tienen piel grasa van a tener tendencia a acné, entonces es muy importante que no van a utilizar cosas que sean muy grasosas porque nos pueden empeorar por ejemplo estas condiciones como el acné. En cambio cuando vayan a tener piel seca pues el vehículo va a ser como más cremoso, más untuoso, nos va a ayudar a hidratar. ¡Gracias!